Hola amigos, una vez más bienvenidos al videoblog del Profeta Loco, hace 15 días llevo subiendo libros, reseñas, empezamos con el plan Daniel de Rick Warren, un libro maravilloso de la editorial Vida de HarperCollins y estamos leyendo la serie de comunicación de Sonia González también de Grupo Nelson, editorial HarperCollins, hablé con Jorge Cota, me escribió, me contactó, me envió este paquete, quiero compartir con ustedes porque él me dijo que me mandaba unos libros para leer, entonces agradecer primero que todo a la editorial HarperCollins, a Jorge Cota por su gestión, me envía este paquete desde Tennessee, de Estados Unidos, ha sido una experiencia importantísima en poder nosotros reseñar libros, leerlos y compartirlos, me han escrito muchas personas, muchas gracias a toda la gente de México, de Uruguay, de Chile, de Perú, que me escribieron, de toda esta zona andina, de la parte de Ecuador, de Chile, gracias por ver nuestros videos, compartirlos y bueno, espero de que esas videoreseñales estén sirviendo, les quiero compartir este un post-it de que libros vienen aquí, compañeros. Jorge, qué excelente regalo me has hecho, gracias a la editorial HarperCollins por preocuparse, por seguir difundiendo la literatura, no solo cristiana, protestante, sino internacional, criatura de género, agradecer a todos y miren, me han llegado dos libros maravillosos, uno se llama Siete Mujeres y el secreto de su grandeza, de Eric McTaxas, autor de bestsellers de New York Times, de Bonhoeffer y Siete Hombres, quiero decirles que Bonhoeffer es uno de mis teólogos favoritos, quiero leerles algo, miren, dice, es posible que este sea el mejor libro que leas en este año, eso lo dice Karen Chorupior, autora de Book, Fierce y Compassion, Siete Mujeres explora la respuesta a esta pregunta relatando las historias cautivadores de Siete Mujeres que cambiaron el curso de la historia, Juana de Arcos, Susan Wesley, Hannah Moore, María Chotsova, Curly Tritbone, Rosie Parks y la Madre Teresa, cada uno de estos personajes que transformaron al mundo siguió el llamado que había sobre su vida, a simple vista me encanta la carátula, número siete, número de la perfección, número plene, de plenitud, Eric Metatzas, autor de bestseller de New York Times, es el presentador del programa Eric Metatzas Show, un programa de radio de gran difusión que se escucha en más de 120 ciudades de Estados Unidos y Eric es miembro distinguido y conferencista en el King College de la ciudad de Nueva York donde vive con su esposa e hijos. Bueno, y este es uno de mis autores favoritos, es John MacArthur, una persona que es impresionante de la manera como expone sus cosmovisiones acerca de la palabra de Dios de la Biblia, me encanta y este se llama Parábolas, los misterios del reino de Dios revelados a través de las historias que Jesús contó. John MacArthur, autor de bestseller de 12 hombres comunes y corrientes. Señoras y señores, muchas gracias y bueno, sigan compartiendo estos videos, vamos a seguir creciendo, vamos a crecer la comunidad, voy a empezar a regalar libros, voy a empezar a regalar objetos, merchandising para que la gente se suscriba a este canal de literatura. Recuerden que la literatura complementa todas las artes, la música, el cine, la televisión, el teatro, la dramaturgia, en fin, todas las artes convergen con la literatura. Así que quiero decirles de que voy a seguir subiendo semanalmente más reseñas, vienen muchos más videos, hagan preguntas, envíenme a mi correo electrónico juliamauriciopérez.gmail.com, lo que ustedes me quieran preguntar. Muchas gracias Jorge, de corazón, saludos desde Cali, Colombia, aquí en una ciudad maravillosa, que ya tuviste la oportunidad de estar aquí hace dos años en Coicón, la cumbre iberoamericana de comunicadores, muchas gracias a ti y bueno, te mando un saludo, muchas gracias por este regalo, gracias a Harper College. ¡Chao!